En esta ocasión vamos a preparar esta solución para nuestro medidor de pH también llamado de este drop checker simplemente esto para tener una medida un poquito más estándar de lo que realmente tenemos en nuestro acuario simplemente este aparatito para darnos una idea de lo que más o menos tenemos de CO2 en nuestro acuario no es una medida exacta pero de ahí más o menos podemos darnos cuenta de si está muy bajo, si está no normal o si de plano está muy pasado entonces simplemente para poder usarlo tenemos que tener un agua que se le llama 4DKH y simplemente es para estandarizar las medidas y no haya muchas variaciones en una medida con otra para ponerles un ejemplo, si ustedes sacan agua de su acuario en este caso esta agua no es de ningún acuario, simplemente yo le agregué ácido cítrico para que se hiciera más ácida y si ponemos dos gotas de solución para medir pH, vamos a ver de que color se nos pone como alcanzamos a ver, aquí nos está indicando que esta agua es demasiado ácida entonces simplemente esto mismo vamos a hacer con el agua que vamos a preparar y este color nos indicaría que tenemos exceso de CO2 entonces simplemente si lo metemos así de esta forma no nos servirá de nada porque nos estaría indicando que tenemos demasiado CO2 cuando ni siquiera lo hemos metido entonces lo que se trata es de hacer una medida estándar para podernos dar cuenta de lo que es el cambio ahorita vamos a dejar esta muestra para que veamos como va a quedar con la que vamos a preparar para eso vamos a necesitar 2 litros de agua destilada vamos a utilizar carbomato una báscula que pese gramos un pequeño vaso y nuevamente vamos a utilizar nuestra solución para medir pH un marcador para poder diferenciar las botellas y vamos a comenzar primero vamos a pesar 6 gramos de carbonato tratando de ser lo más exacto posible no se alcanza a notar ahí estén ceros entonces vamos a pesar 6 gramos nada más ahí tenemos 6 gramos ok como viene un poco lo que vamos a utilizar una vez que los tenemos pesados vamos a agregarlos a un litro de agua destilada pero para que se disuelva más fácilmente vamos a agregar un poco dentro del mismo vasito para que se disuelva un poco y vamos a mover eso simplemente es para que se ayude un poquito más a la mezcla y no nos cueste mucho trabajo revolverlo acá dentro una vez que ya tenemos un poco revuelto vamos a agregarlo a nuestra botella con mucho cuidado de no tirar nada y nuevamente vamos a agregar otro poquito más del agua que tenemos acá si hay que tener un poquito de paciencia porque es un poquito al lado y nuevamente vamos a agregarlo y vamos a agregarlo aquí de esta forma y ahora es que tenemos esta parte de aquí va a ser nuestra solución principal esta a partir de esta vamos a quitarla bien y de esta vamos a sacar lo que ya es la solución real simplemente vamos a quitarla y la vamos a etiquetar de alguna manera que la reconozcamos yo voy a poner la solución real voy a escribir la principal simplemente para diferenciarlas entonces unas que tenemos de esta forma seguimos quitando muy bien y el siguiente litro de agua que tenemos vamos a quitarle 20 mililitros para que nos quede 980 mililitros esto va a hacerlo con la ayuda de la jeringa que nos dé brauchen y el otro creo que una visita aquí donde nos marca 20 mililitros esto lo vamos a a desechar para que aquí nos queden solamente 980 ok, una vez hecho esto de la solución principal vamos a sacar 20 aquí sacamos 20 ok, tenemos aquí 20 mililitros y estos 20 mililitros los vamos a poner a la segunda botella bueno que tenemos esto, vamos a cerrarla bien y tenemos un litro de solución 4 dKH esa simplemente ya nos va a servir para hacer nuestra medida más exacta vamos a etiquetarla para no confundirlas y ya tenemos aquí un litro de solución para nuestro drop checker ok, entonces vamos a ver la diferencia como recordamos esta fue la primera que tomamos y aquí tengo otra color detalló vamos a llenarla hasta los 10 mililitros bueno 5 para que sea igual que la otra vale ok, una vez que la tenemos aquí esta es a los 5 mililitros como alcanzamos a ver vamos a agregar dos gotas de nuestro este de este para medir pH una como alcanza a notarse el color sale azul esta es una medida más aproximada para lo que vamos a necesitar para nuestra medida entonces simplemente teniendo esto vamos a llenar nuestro drop checker con esa solución que preparamos con esa solución que preparamos vale pues para esto vamos a necesitar lo que son este 20 mililitros digo 10 mililitros perdón para que se llene hasta lo que es la parte de arriba como pueden darse cuenta ya está este el color que necesitamos utilizar y con eso no vamos a tener ningún problema de que haya demasiada variación como lo recuerdo simplemente es un acercamiento a lo que tenemos realmente y preparar esta agüita de esta forma sale muy económico una de las cosas por la que me decidí por esta forma de medirlo es porque los medidores de marca traen una pequeña botellita de unos 20 mililitros y en cuanto se acaba no venden aparte para preparar bueno ya preparada el líquido sino que hay que comprar todo otra vez nuevamente entonces a mi se me hace muy injusto que tengamos que cada vez que se nos termine nuestro líquido tener que comprar todo nuevamente para poder seguir utilizando entonces de esta forma nos vamos a ahorrar el trabajo de estar compre y compre y como les repito ahorita simplemente lo que le quitamos aquí fueron los 20 mililitros y con eso hicimos lo que es un litro completo como pueden ver es muy, 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 mucha diferencia y la verdad vale la pena hacerlo se ve un poquito complicado pero no lo es entonces aquí nos quedamos en esta parte y vamos a colocar y vamos a ver cómo reacciona con el paso del tiempo ok entonces nos vemos más adelante con el paso del tiempo con el paso del tiempo con el paso del tiempo